¡Géminis, Géminis! ¡Guau, qué combinación, no! ¿Se imaginan aire con aire? ¡Qué maravilla, no! Pueden ir a cualquier lugar, meterse en donde quiera, refrescan la vida de cualquier persona que se les acerque, siempre ocupados, siempre buscando en qué divertirse. Ahora sí que el Kindergarten, mis ángeles, nos quedó pequeño, porque aquí no tenemos únicamente a los dos niños traviesos del Zodíaco, tenemos cuatro mis ángeles. ¡Encantadores, entusiastas, chispeantes, buenos conversadores! Ya se podrán imaginar, a este parecito se encantan desde la primera mirada. El problema que yo vi aquí es que los dos son ingobernables, así de sencillo. Cada uno decide, cada uno sabe qué quiere hacer y no le gusta que nadie le diga nada. Pero bueno, de atraerse, pues claro que se atraen, se gustan y se encantan, mis ángeles. Igual que un imán al hierro, así es como se atraen este par. Ninguno de los dos va a saber con exactitud qué podría pasar, porque los dos son impredecibles. Así que los dos van a comenzar a vivir el hoy, sin importarles qué es lo que va a pasar al siguiente día. Y por supuesto que esto puede llegar a ser sumamente divertido para los dos, porque a ninguno de los dos les gusta aburrirse, a ninguno de los dos les gusta la monotonía. Los dos son curiosos, los dos son insaciables al momento de aprender cosas, pero, ¡ay! ya saben, yo siempre tengo mis peros, mis ángeles, ¿qué le vamos a hacer? Aquí el problema con esta parejita, yo creo que van a ser sus constantes cambios de humor. Y sobre todo la irresponsabilidad que siempre tienen para algunas cosas, mientras que son amigos, vaya que la relación va a ir viento en popa. Lo mismo si son compañeros de trabajo o si son amantes, pero ya si se convierten en pareja, la irresponsabilidad, aquí sí que podría cortarles toda la diversión. Y ya no serían tan amigos, ni tampoco estarían tan dispuestos a andar por ahí corriendo de un lugar a otro, ¿eh? ¿Cómo que por qué? Porque ya en una relación estable, uno de los dos va a tener que tomar responsabilidades y tratar de parar al otro. Y esto no siempre funciona bien, salvo que se sienten a hablar y los dos establezcan, no solamente cuáles van a ser los roles de cada uno de ellos, sino también las responsabilidades dentro de la relación de la casa, del negocio, etcétera, etcétera, etcétera. La relación, por supuesto, que puede funcionar maravillosamente bien, porque los dos no solamente tienen una excelente conexión, también la química entre dos Géminis es maravillosa, mis ángeles. ¿Por qué? Porque como son iguales, este parecito, pues simple y sencillamente se sienten en casa, se entienden y no se aburren jamás. Lo mejor entre dos Géminis yo creo que es que tienen mucha comunicación, pero a esto de la comunicación yo creo que también va a haber necesidad de agregarle, no mentirse, ¿para qué? Para que se eviten problemas. No olvidemos que Géminis es muy inteligente. Géminis sabe cuando le mentimos y es de los que eligen, pues cada quien su vida y si no me afecta, no me importa. Pero con la pareja es diferente, porque ahí sí le afecta y sí le importa. Así que aquí cuando un Géminis comienza a mentirle al otro, comienzan las llegadas tarde, comienza a decirle, no es que me iba a venir a la casa, pero es que fíjate que se me ponchó el coche, o apareció una ardilla mágica que hablaba y me estaba dando unos consejos para poderte hacer feliz, y luego recordé que las ardillas no hablaban, ahí sí mis angelitos, ni se molesten en mentirle a Géminis, porque Géminis sabe perfectamente cuándo le está mintiendo otro Géminis. ¿Por qué? Porque son clones, son prácticamente iguales. Y si bien es cierto que un Géminis no va a querer cortar la libertad del otro Géminis, por aquello de que León cree que todos son de su condición. Así que un Géminis sabe que si intenta cortarle la libertad al otro, pues lo puede perder. Sin embargo, el Géminis espera que su pareja Géminis lo lleve con él a donde quiera que va, porque a los dos les gusta divertirse. Y si siente que su pareja se está yendo por ahí a otro lado sin ellos, aquí sí agárrense y pídanle perdón a Dios por sus pecados, porque los van a hacer ver su suerte. Géminis no es de venganzas, pero sí es de decir, ah, bueno, me lo estás haciendo tú, pues yo también te lo hago a ti. Y si no es cierto que los están engañando, pues agárrense, porque aquí sí que van a tener muchos problemas. Aquí la mejor solución es que si tenemos ganas de irnos a ver a los amigos, pues le hablemos a nuestro Géminis y le digamos la verdad, voy a ir con mis amigos a tomarme una cerveza. Y si son amigos en común, pues mejor se juntan todos, mis ángeles. Porque un Géminis da por hecho que su pareja lo va a incluir en cualquier cosa que haga. Y cuando esto no sucede así, Géminis se siente, pues, bastante desilusionado. Por otro lado, si quieren que funcione una relación entre dos Géminis, porque son prácticamente iguales, pero aquí también hay que abrir muy bien los oídos para escuchar al otro. Esto para evitar que nuestro Géminis se sienta poco querido, porque ahí sí mis ángeles les va a decir, ah, bueno, no me quieres tú. Bueno, pues yo tengo quien me quiera. ¿Y saben qué es lo peor? Que es así. A Géminis nunca le faltan los amores, ni quien le sonría. Y a algunos sí les hacen falta, pero porque esos son los que se nos ponen muy selectivos. Pero de que tienen suerte en el amor, la tienen. Hay una canción de Marco Antonio Muñiz. Ah, ya sé que no es de su tiempo, pero ¿qué quieren? Las abuelas somos así. Pero yo creo que describe exactamente cómo es un Géminis. Se llama A Donde Quieras. Y esa canción dice algo como, A donde quiera que me quieran voy. A donde quiera y con cualquiera que me quiera voy. Y con cualquiera, con la primera que me tome de la mano y que me prometa no insistir en mis pecados, pues se van mis ángeles. Sí, sí, esta canción existe y apuesto que el que la escribió o era Géminis o tenía algún amorcito Géminis, porque es así justo, ¿eh? A Géminis me lo empiezan a molestar y ellos se van. Y la gente que esté a su lado, pues debe de ser gente que no insista solamente en sus defectos. Ellos esperan de verdad que la gente que los quiera, pues los quiera, pues completitos, con lo bueno y con lo malo. Y si la persona se empieza a quejar y a verles únicamente lo malo, pues ahí sí, mis ángeles, ni cómo ayudarlos, porque nuestros gemelitos un día despiertan y dicen, Ay, creo que me siento mejor solo y adiós. No importa que los dos sean Géminis, ¿eh? Hay que buscar la manera de tener mucha comunicación para evitar que un día diga, Ay, no, yo te dije que con cualquiera que me tome de la mano yo me voy y sí se les van, ¿eh? Así es de que mis angelitos, si ustedes son una parejita de Géminis, hay que ponerse mucha atención, no solamente decir, ok, ajá, sí, sí, claro, te estoy oyendo. Oye, ¿qué te pregunté? Ay, no, no sé, estaba distraído en otra cosa, porque esto realmente le ofende a Géminis. Y bueno, si tú que me estás escuchando eres un Géminis, claro que sabes que les ofende, que no se les ponga atención, porque siempre va a haber alguien que va a querer ponerles atención. Ahora bien, la pareja Géminis con Géminis, por supuesto que funciona maravillosamente bien, siempre y cuando sean conscientes de que los dos son muy volubles. Hoy amanecieron de buenas, mañana quién sabe. Y bueno, el caso es que no diario están de humor. Y estos son cosas que deben de platicar con sus parejas. Digamos que deben aprender a llevar su amistad con mucha filosofía, ser amigos antes que amantes. Y bueno, si la relación se da, pues seguir siendo amigos, amantes hasta donde ustedes quieran, mis ángeles o pareja, porque pueden ser una pareja bastante agradable si los dos se tienen paciencia, si se ponen atención y si establecen bien los roles y las responsabilidades. Esta pareja es para que les dure, no sé, mis ángeles, hasta que tengan 90 años. Pero bueno, aquí también les recuerdo que estamos viendo solo signos solar. Se los estoy diciendo en todos los videos porque luego se me enojan y me dejan mensajes de Abuela, yo tengo mucho tiempo con mi marido, ¿qué está el signo? Y no es así como tú dices, pues no, claro que no. Aquí estamos viendo el signo solar. Hago la aclaración nuevamente de que nosotros aquí lo único que estamos viendo es el mapa que vi en el cielo cuando nacimos, es decir, nuestra personalidad inicial con la que nosotros nacimos. Pero no vamos a olvidar que una vez que ya andamos por este mundo, nunca falta la persona que nos oscurece el mundo de más o nos lo alegra. Y eso es lo que nos va a hacer nuestra verdadera personalidad. Acuérdense que somos conglomerados de todas las situaciones por las que pasamos, del amor, del desamor, odio y demás. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, mis angelitos. Nuestra personalidad se complementa con lo que somos. Pero no nacimos y seguimos siendo idénticos porque han pasado muchas cosas desde el momento en el que nacimos. Y pues algunos estamos desilusionados, otros somos muy desconfiados, otros aprendimos que la vida vale la pena y somos muy confianzudotes. Hay de todo, mis ángeles. Ahora bien, un Géminis que tenga un signo ascendente que no se lleve bien con su otro Géminis, pues también es posible que la relación vaya de la patada. O puede haber un Géminis que tenga un signo ascendente que se lleven muy bien los dos, igual el signo lunar, y pues la relación puede ir bomba para toda la vida, así de sencillo. Pero bueno, dicho lo anterior, hasta aquí me quedo con esta combinación de Géminis, Géminis, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya lo saben, mis angelitos, si no están suscritos a mi canal, hay que suscribirse. No les cuesta nada y es gratis. Regálenme un like si les gustó el video, si no, pues me regalan un dislike, me voy a enojar y me voy a poner triste, pero los voy a comprender. Y ya si quieren ayudar a la abuela, pues compartan el video, ¿no? Si yo ya le pongo todo mi cariño y mi afecto a subirles los videos. Pues ustedes compártanlo con sus amiguitos, mándenselos a todos los Géminis que conozcan. Pues bueno, mis ángeles, bendiciones, que tengan un lindo, lindo día y muchísimas gracias por escucharme. Y no lo olviden, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Y no lo olviden, ¿eh? Y no lo olviden, ¿eh? Y no lo olviden, ¿eh? Y no lo olviden, ¿eh?